Wow, 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 wow! Gente, bienvenidos, bienvenidos al capítulo del cual podría ser el último de la serie Tan apreciada y amada por nadie porque, puro, este, mil visitas tiene mi video Si, el mío también, estaba en decadencia, me pucharía a nadie a la... Su madre, más bien, los comentarios que leo, a qué hora acaba, a qué hora acaba, me dicen Mi comentario se madre o retira, te porjo de ahora Mano, a qué hora acaba, me dicen Ya, le vamos a acabar, llegó el momento Pero bueno, estamos el día de hoy en el posiblemente subió porque, aunque no lo creas, estoy preparando mi capítulo. No me digas eso, no me digas eso. Así es, mira, guira. Tepe, también como te diga, voy a irme a la casa un segundo. A ver, ahí va. Tepe, 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 también a la casa. A ver, su poderoso Tepe. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. No, no, recién me empiezo a aburrir la serie y ya termina Tamari. Mira, en primera, el techo, como pueden ver, hubo un pequeño hueco acá, hay un hueco. Pero esto únicamente es porque quise hacer un tragaluz. Ah, ok, pero no hay ni vidrio, nada. No, que también traga aire, traga aire, porque también este... Ay, atrás, atrás, atrás. Entonces, lo que, aunque no lo creas, te acuerdas de la granja que hicimos en su momento. De hecho, vamos a verla, vamos a ver la granja. La granja, vamos a ver, vamos a ver. Ay, verdad, no me a... Ay, es que me hace falta para mi granjita. Manzana, voy a ir a formar manzana yo. Anda tú a la granja y yo me te pego ahorita. Vale, vale. Tengo una queja, por cierto. ¿Dónde está Tutankamón? O quien sea que tenga acá algún mínimo de poder. Y es que encontré la manera de hacer totalmente 100% automática la granja. Pero me desapareció. ¿Te acuerdas el martillo que lanzaba a Troinos cuando le daba clic derecho? Me desapareció. Así que... ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme de aquello? Jamás le daría algo como eso. Un reembolso. Uy, qué bonitos están los árboles. La gente nunca ha llegado acá. Quiero pedir un reembolso. Siempre desde el respeto, ¿no? A los noobs. Espera, me necesito que... Necesito... Necesito un árbol normal. Los que dan manzanas. Acá en la granja. ¿Cuál es el método más rápido? No, no, no. Pero quiero manzanas. ¡Ah! ¡Pero quiero manzanas! Firmo, estás lokeando. No, de verdad, de verdad. Se me fue el... ¿Cómo va loco? Está este... ¿No ves que no lo tengo? Si no... ¿Para qué te voy a pedir otro? Siempre estaba encantado. Dame lo así nomás si quieres. Yo le encantó. Pero no, no, no me... No sé por qué no apareció. ¿Desapareció? Oye, ¿mi arena? ¿Tenemos arena? Acá, acá. Cristal. Para mi ñanga. A ver, un momento. Cabeza de Wider. Ah, ah, no, no. Ah... Estos los han necesitado a cuatro, creo. ¿Crab? ¿Anda, ni grano? ¡Gurio, madre, crá! Tú cantá que agarra mucha confianza suave y te. Anthony Crass murió. Un pequeño deceso tuvimos. Y ahora... Repara el pico. Oye, te va a caer más nervioso el pico también se va a morir. ¡Acá está, acá está, acá está! Vale, esto es indispensable para la granja. ¿Por qué? Venimos acá, así. Vale. Ahora, van a empezar a aparecer los bichos. Ahí va un bicho acá, un bicho acá. Bueno, acá también deberían aparecer. Y lo único que tengo que hacer... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás contando? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Había salido a saludar alguna. Se pasó por acá una ballena azul de las quinitos. Ni cagando. Adonado, no, no. Una ballena. Una ballena. Bueno, si yo me ofrecio acá. Y no hay pulis milí derecho, obviamente. Ahí hagas. Y como no me pegas. Bueno, ahí ni me se pegaron, no puede. Me lo he hecho más de cargar. Bueno, tú querés. Sabo, me lo he hecho, se sube el rato. Me lo he hecho bien. Bájale el juego. Ah, me lo he hecho. Sí, te lo he hecho. Pero no, 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 no lo seguí porque de hecho yo ya tengo todos los corazones verdes. O sea, yo ya tengo todo lo que... Y el azul para el siguiente, o no sé si era morado o el azul, es todo un bloque de netherite. ¿Quieres fermiar netherite o...? No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que aparte ni siquiera vale la pena, creo, eh. Granja de río de río de río. Sí, no hay mucho ya. Aunque sí nos van a reventar. Vamos a ver la realidad con el penúltimo boss. El penúltimo boss se supone que no es tan fuerte como el último, pero no te diría. Pero ahorita que te diga cómo llegar al penúltimo, ahí vemos la realidad. Para ver si necesitamos o no necesitamos esas pistas de río. Me va a llevar la cabeza de Wither de momento también. Eh, voy a enseñar cómo se consigue el último boss. Vamos a buscarlo, gente. Acá hay una nomás. A ver. No hay cabeza de Wither de momento. Para ir al último boss, necesitas craftear el Ojo de la Monstruosidad. Así se llama. A ver si lo podemos hacer. Ojo de la Monstruosidad. Esto, nada más, bajito, facilito. Mira, necesitamos netherite. Ojo de la Monstruosidad. Más la activa para mandarte clipitos. A la verga. ¿No tenemos activado para clip, gente? A ver. Vale, vale, voy a hacer eso. ¿Por qué no tenemos el otro clip? Ah, eso, eso, eso. Es gote, es gote, gote. A ver, espera, me voy a pegar acá. ¡Ah! ¿Dónde está la ca... ¿Dónde está? Ah, acá está. Ok, necesito cuatro cubetas. Dos de piedra negra. Con diamantes nomás, con diamantes. A ver, ¿eso puede craftear la piedra negra? No, no te consigo piedra negra. Farme a eso, farme a eso. ¿Ese es del nether? ¿Cuántos agarré manzanas, gente? Sí cayeron manzanas, vieron que cayeron manzanas, ¿no? ¿Gente ese es del nether? ¿Cayeron manzanas o no cayeron? Creo que esto, creo que esto es este bosque de... Ah, hay piedra negra, mala verga. Acá hay piedra negra, caleras. Pues tiene que haber acá un bloque de piedra negra. ¿A ver, acá? No, acá tengo uno. Necesito dos nomás. Cuidado, cuidado, cuidado. También viene un... Caballero del Olimpo. Mano, su aburrila. Sí, bueno, por fin. Vamos a ver si ya le puedo reventar este bosque. ¿Tiene piedra negra? No. ¡Era indécil! O, bajito a los enemigos, mora. No, no tienes piedra negra por ahí. No, no quiero al negro. No, no tengo. Yo estoy buscando ahorita mismo mi real manzana. No puede ser que no tenga manzana a estas alturas de la serie. Hoy sí, era porque traería es como un alieno, no es más fácil. No pensé que necesitaría tanto. Una mosca, que no me contagie la mosca, por favor. No, mami. Bueno, el flojo trabaja a doble, gente. Mejor voy de frente a buscar y ya fue. Ah, la franja es porque no he agrandado esto. Mano, otro capítulo en el Nether. No, no, no. ¿Cuánto? Ah, claro, es verdad. Hubieron capítulos en los que pepeamos con el bicho ese con el bosque. ¿Este es piedra negra? Sí, pero este es otro jefe. Este es otro jefe. Hay manzanas, hay manzanas. Acabo de ver la manzanita. Tenemos dos manzanas. Voy a necesitar más, gente. Cada manzana es un corazón extra. Ahí está. Tres más. Con la asada, farmeamos en una, gente. Oye, el B-Tray debe estar sufriendo, ¿no? Uy, espérese, espérese. Más feo. El mejor stream. Ahí está, ahora sí. Vale, vale, vale. Ok, entonces necesitamos esto. ¿Qué más? Voy a subirle B-Tray, gente. Creo que se ve feo. Para que no le den su ojito. Parlamiento de Mederain y ojo de Ender. Mirate. Ok, tienes cubeta de lava. 5.000 débites. Cubeta de lava. Esto, esto. No. Cubeta de lava. Oye, acá al lado de la casa hay una isla volcánica. Sí, weón. Al lado de la casa de Parlamic hay un lado. Vale, vale, vale. Voy a hacer... 1, 2, 3, que tengo 4. Bueno, voy a ser pañado. Manzana, por favor. Manzana, me permita mis ojos. Es que esto sí. Oye, hay manzanas acá. Vale. Yo sé, prácticamente tengo todo. Voy a sacar las netherite de acá. ¿Y ya? ¿No más eso? No me digas eso. No me digas eso. A ver. Oye, voy a sacar... No sé si 5 son suficientes, gente. Yo creo que un poco más. Vale. Yo creo que un poquito más. Hace frío, dice. Putas. Bueno, yo estoy contento con el frío, la verdad. Yo soy team frío. Espera. Yo también, ¿ah? Porque así este... Mi pipilín se pone chiquito, porque si no, puta, lastimo a la gente. Qué mierda. Más ganaba por eso, más ganaba por eso. Ah, agradecido, agradecido. Sí, 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 sí. Agradecida a las féminas. Oye, igualmente son si... Las tengo a gente. Chame en tu cuarto, de Antonio. Ay. Oye, de verdad, yo en mi cuarto. Ala, madre, qué diferencia. En verano más horno esta huevada. Y ahora en invierno está tranquilito. A ver. Mira, dejamos peladito el árbol. Oye, ¿lo ojo de los monstruos se hacen el nether? Sí, 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 sí. Se usan el nether. Es una dungeon encontrada en el nether. Se lo voy a dar al mismísimo. Ay, no, mamita. A ver, ¿dónde cae ese nether? Creo que cae en la lava. Sí. Vámonos un poco más para allá. Creo que allá hay más, más manzanitas. Voy a intentar conseguir 12 manzanas así. Más o menos. Mano, todo me recuerda a ella. Esto es... Hoja de roble. Acá puede tocar, ¿no? Acá puede tocar, acá puede tocar. ¿Cómo va, cómo va, cómo va? Tutankamón. Todo me recuerda a ella. Se me ha huyado algo. Y de hecho, justo se lo iba a dar a él. Porque quiero, este... No quiero yo ir... Volando. Porque eso va a ser más de 5 mil bloques. Entonces voy a dejar una pequeña ofrenda. Pero algo de verdad que cueste. Mira, voy a dejar dos contenedores de corazón amarillo. Dale su pago. Dale su pago en la vida real y ya con eso no te pega. Su pago inno. Su pago inno. Su pago inno. Para que te vayas a la luna. A la madre, gente. No me toca... Está difícil que toque, ¿eh? Me ha gastado mis dos diamantes. Man. Primera vez que hago... Una asada de diamante para usarla. Nunca me he hecho una asada de diamante. O sea, si la he hecho es como para jodas nomás, ¿no? Pero nunca he necesitado una asada. Nadie necesita esa hueva. Ya, la acabo... La estoy necesitando. Mano, para la monstruosidad sí o sí necesitan inmunidad a la lava. Hay que hacer pociones, huevón, dice, para la monstruosidad. Ya, tú lo siento, tú lo siento. Puta, me tengo que regresar la casa. No tengo madera, huevón. Gracias por la frente. Gracias por tu frente. Ah, no, no hay nada para la va a quemar. Yo tengo un culo de madera, creo, ¿ah? Hoy no está tocando a gente. No está tocando. Es el molde. ¿Cómo se voy a la casa a hacer pociones? Recargando. Ah, pues que no es de... Con magma. Vale, 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 vale. Para que si veo algo que lo mato. Es full lava ese huevón, es full lava. Este me igno. Por acá tampoco. No toca, no toca, gente. Hay una bastión, hay una bastión, huevón. Es hoja de roble, debería tocar, ¿ah? Debería tocar. Por lo menos quiero irme con 10 manzanas, gente. Con 10 manzanas yo soy el hombre más feliz del mundo. 10 manzanas para la tinca. ¿Quién necesita novia? ¿Quién necesita novia? ¿Quién necesita plata cuando tengo 10 manzanas en mi Minecraft? ¿Viste que va a salir la película o algo en Minecraft con Netflix? ¿Lo logré? ¿Con Netflix? Ah, sí he visto que están grabando, gente. Va a salir una serie de Minecraft. ¿Oíste? Bastien es nuevo. Ahí está. Quiero que se acabe ya la asada. Estoy rompiendo todo como para que se acabe la asada, gente. Van a grabar una película. ¿Cuándo la asada subieron? No, 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 pero aparte las películas están haciendo una serie, creo. Esas eran puras zoncera, tú. Vamos para allá. Minecraft con Netflix. Toma, vuelve a la casa. Pues acá no hay centro. ¿Tienes un...? ¿Estás en la casa? ¿Cómo se llama ese...? No, güey, quiero volver a la casa más bien. Pon un portal, pez. Pon un... Totem de esos para teletransportarnos. ¿Tienes? Voy. ¿O no tienes? Luego el Robby, luego el Robby. Luego el Robby. Llegaste a la casa ni cagando. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, 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 vale. Entonces necesitamos... Eh... Pociones... ¡Vo, vó, vó! Acá tengo pociones de fuerza. ¡Va, vó, 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 vó! Hay un Invasive acá en la casa. Mátala, mátala, mátala. ¿Qué sonó? ¿Escucharon eso? ¿Qué sonó, güey? ¿Cómo gritaste? ¿Es del mod o le puso... Este... Es del mod, creo. Le pegué y sonó como... Slim y luego un grito se metió. Sí, ese grito es un clásico. No, creo que lo tengo encima. Ese grito es un clásico, gente. Un clásico. Eh... Creo que acabo de poner. ¿Tienes agua? Ah, no. No. Deberíamos tener agua a un lado, ¿no? Ok. Voy a hacerme los corazones, gente. La mayor debe ser otro de estos ojos. Ah, no. No van a llevar. No, 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 no. No, no, no. Vale, 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 vale. Vale, voy a dejar eso. ¿Cuánto necesito? Vamos a ver. Tenemos que mojar... Uy, ¿qué es esto? Ah, de verdad. Voy a reparar el pico. No sé qué haces, gente. A ver. Necesitamos. ¿Cuántos corazones son en cada ranura? ¿Tú sabes? Diez, diez. Diez de cada ranura, ok. Necesitamos. Voy a poder colocarme diez nada más. Wither. Listo, tenemos todo, gente. Este boom, nunca lo usamos, este boom. Aquí, 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 aquí. Uy, pega duro, está con chasubida. Me va a matar. Tenemos las manzanas, tenemos las manzanas. Once manzanas. Me voy. Tenemos los Wither Bones. Tenemos los Wither Bones. Y tenemos los Tannisters. Agua, acá. No lo tenemos, gente. Uy, ¿tiene hierro? ¿Puedes creer que no hay hierro? Creo que sí, de verdad. No hay hierro. Ah, lo que no hay son berrugos abismales para hacer posiones. Uy, ¿tiene hierro? ¿Puedes creer que no tengamos hierro? Tiene un stack. Oye, vamos así nomás, creo. Porque no hay, ¿ah? Ni cagando. ¿Cómo no va a haber? No hay. No hay una locura sincera. Acá está la manzana dorada. ¿Tú tienes berrugos abismales encima? No. Entonces no hay. Gente, ¿no tenemos berrugas? Yo diría de ir así nomás. Si ven berrugas en un cofre, avisan, gente. Estoy seguro que sí había berrugas en algún cofre. Yo sé que había en un cofre, lo gasté. Y dije, bueno, en otro cofre habrá. No, pero no, pero no, pero no, pero no. Me parece, ¿no? Cagamos. Ahí, mano. Mentiroso eres. Bueno, cuando sea el punto de morir voy a probar. Caraba, paraba. Ah, acá hay berrugas, acá hay berrugas. Acá hay 40 berrugas son. Ah, ¿de verdad? Ah, sí. No te va viendo el cofre, ahí está. Vale, vale. ¿Cuántos corazones han morido tienes? No, entonces estoy formando eso, porque no me echo yo. O sea, tengo todos los ingredientes, pero no me echo los corazones. Los ingredientes. Oye, pásate más hierro, pero necesito más hierro. Pásate. Necesito mucho hierro, gente. El colmo, el colmo de este juego. Creo que ya podemos hacernos corazones de estos. Cuatro. Y ahora, para hacer el siguiente, es amarillo y notch. Amarillo y notch. Y resto, para hacerlo más largo. Tenemos cuatro. Ahora, el siguiente que es el verde. Uy, hoy tienes estrella de nether. ¿Qué cosa? Estrella de nether, ¿tienes? No. Mano, tu mundo es vainilla. Tengo esto, pero no tengo estrella del nether, gente. No, 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 parece. Ahí va. ¿Ven estrella del nether acá? No, no. Ya, pero... Puchero, ¿va a hacer ahorita? Para que lo hagas antes. No he entrado a burla desde ese día. No, 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 no. Vamos a poner amarillos nomás, después. A ver, a ver, a ver. Pero, si me diste hierro. ¿Me diste más hierro o no me diste más hierro? Ah, no, no, no. Con eso ya me voy. Bájate, bájate. Con eso ya estoy listo. Todo lo que tengo, todo lo que tengo. Ocho minutos. Vale, tengo de estos. Ya tengo ya suficiente. No creo que nos tarde más. Vamos ready, vamos ready. Vamos, estamos listos. Ah, no puedo escribir. Uno, dos. Bueno, me escuchará. Tutan, estoy listo. Go, Tutan. Voy a guardar esto, voy a guardar esto. Voy a guardar esto, los huesos, los withers. Oh, la concha. La comida. ¿Qué pasó? ¿Nos te pearon? Ni que ando. Espera, Tutan, espera, espera. Estaba en menos 4.000 y 5.000. Bien exagerado para ponerlo de lejos. O es verdad, ¿no? Para spamear esa cosa. Oye, gente, estamos preparados. El nether monstruoso. Ah, ya, ahí aparece. Pensé que tenemos que entrar, weón. Ya vino, ya vino, ya vino. Oh, tiene la poción, tiene la poción, tiene la poción. Mata, 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 mata. ¿Puntas? Chorrete, chorrete. Ah, no se ha hecho... ¿No hay esplash de esto? Oye, es verdad, ¿no? Era poner el flash. Puta madre. Voy a punto. Pégale, Sting Basie. Pégale, 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 pégale. Pégale, pégale, pégale. Oye, sí le vamos a poner un bicho, ¿ah? Porque, mira, tengo fuerza 2, le vamos a poner un zumbito. Este bicho bajito, este bicho bajito. No ha pegado tanto como pensé, ¿ah? No ha pegado nada bajito. Pero creo que este es el hijo. ¿Ese será la pulga o el lebo? Creo que es la pulga, ¿ah? Ten cuidado, creo que es la pulga. Oye, nada va a superar el lebo ese que necesito mierda como los campeones. Sí, ¿no? Sí, no, ahí sí. Pero necesite la pulga, gente, ¿eh? Este es bajo, bajo, bajo. Oye, evoluciona. Es que también estamos más rotos, ¿ves? Pues aún así le pegamos al otro y nos mata, ¿eh? A la concha, ¿no? ¿Ves? Por la espalda, por la espalda, como todo un hombre. ¡Uy, huevo! ¡Uy, se me quitó bastante, ¿eh? ¡Fuera imbécil! ¡Uy! ¡Uy, se me mata falta, ¿ah? ¡Si me mata falta, ¿eh? Falta, 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 falta. ¡Si me mata falta! ¿Qué acaba de pasar? Ah, me han dado a volar, ¿eh? ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Se me paga la fuerza, güey! Bajito, 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 bajito. ¡A la mera! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ni que nada no te mata, ni que nada no te mata. Baja como 3 litros. ¡HOLA, MIERCOLES! Ahora sí se fue su fuerte, hombre. ¡No tiene lo dicho, no tiene lo dicho, monstruito! Pero lo pego con arco, güey. Ah, no tengo flecha, güey. No tengo flecha, güey. ¡Oh, algo sonó que se rompió! ¡No! No, 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 es mi escudo. ¡Oh, lo curo con el rayo! ¡Hala mierda, que mierda! ¡No, no, no! ¿La curo con algo? No, 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 yo no le he parado. ¡No se cura, güey! ¡Mucha subida! ¡Oye, para qué le hacen molestarse, hombre! ¡NOOOO! ¡Se mato, güeyón! ¡Se ha curado todo! ¡Ni cagando, güey! ¡Para qué le hacen molestarse, hombre! ¡Ni cagando, güey! ¡A la mierda, güey! Ahora sí está complicado, ahora sí está complicado. ¡Uy, neathlete! Voy a minar. ¡Vos fácil decías, hombre! ¡Ven aca! ¡Yo minando! ¿Cuánto neathlete hay? ¡Dos! ¡Ah, es verdad! ¡Llévate el neathlete! ¡Llévate el neathlete! ¡Echo, este hueón tiene neathlete! ¡Tiene un 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 neathlete! Ok, lo bueno es que su ataque no está en el área como el otro ¡Fuegón! Literalmente baja dos líneas por cada ataque o más cerca, ¿no? Solamente gira para un lado y le esquiva Tienes que pelear cara a cara como... WTF? ¡Hala verga! ¡Hala madre! ¡Ah! Se regenera cuando se lava, viste ¿En serio? Por eso se estaba curando Cuando choca la lava, se regenera este huevón La mano está en mis flechas No me va a tocar la siguiente a distancia, ¿no? Me gusta el galerón ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno que tenemos la moción! Y no más el... ¡Dado que foto! ¡Bajito igual, gente, comparado con el Ix! ¡Bajé, bajé, bajé! ¡Bajé, bajé, bajé! ¡El Ix costó más! ¡Se crey bot! ¡Ay, que bote! ¡Se crey bot! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Qué pendejo! ¡Se crey bot! ¡Ay! ¡Casi me ha matado! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Mátalo! ¡Oh, qué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Se crey bot! ¡Oh! ¡Ay! ¡Está que muere mucho! ¡Y ahí te ven! ¡Me tienen los papeles! ¡Pero este! ¡Tenía toda mi vida! ¿No? ¡Yo calculo dos corazones para que no me baje vida! ¡What the fuck! ¡Puta madre! ¡Estoy trayendo para acá! ¡Esperate! ¡Que no se cure! ¡Ah! ¡No! ¡Se me quedaron las... ¡Este! ¡What! ¡Me bajó! ¡Me bajó! ¡Me bajó! ¡Me bajó al final! ¡A la madre! ¡Ay! ¡Cuánto tiempo nos queda de juego! ¡Ah ya ves! ¡Ahí me bajó una línea! ¡No te sientes vos de mierda! ¡Sigue! ¡A vez se bajó un montón! ¡No sé por qué! Voy a comerme un corazón azul a ver qué pasa Con mi arma Porque hay más gigantes armas ¡Mas y activadas! ¡Ah! ¡A la miercoles! ¡No pasa nada! ¡Es lo mismo! No vale la pena comerte un corazón azul No, es un guarda, mejoro ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Para la madre! ¡Hoy! ¡Hoy! No hay que ganar, no hay que ganar El ácaro de la pulga del boss Así me han dicho, ah Ese es el aliendre Uy, esta es tu chula Que no te mate, que no te mate, te mata de nuevo Si, en la serie entera Se va a esquivar mal Me voy a alejar porque yo creo que me voy a dar un golpe No, no vale la pena esquivar, realmente No me deja que ya se me despierta Más huevada Ese bajó tres corazones Que bueno, resparmeamos corazones Ya, tiene que estar un golpe, ya No, le queda cuanto? Sácalo, sácalo, sácalo El agua no me está guardando Uy, cuidado No me he muerto todavía, no sé que está pasando Sé que le llevo como hunda Me estoy esquivando como los subs Cuando me esquiva el subs Concha su vida Así que Tengo la habilidad de los Los que me tienen subs Cuando me regalan Tengo que estar besando Hala verga Tengo que estar un camino Me ayudan a esquivar ¿Viste que se esquivaba? ¡A la madre! Ya no le queda nada ¡Cara, cara! Ya no le queda nada Pégale, güey ¡Futo, me va a matar! ¡Uy, uy, uy! Creo que cuando no le queda nada Es cuando te mata de un vuelco Por eso tienes que esquivarle bien Ah, no mames, güey Hay que se cura con el fuego, ¿eh? Hay que parar el fuego ¡Ay, el modo tiene todo su vida todavía! ¡Qué pasao! Se cura mucho ¡Mi corazón! ¡Futo, me llamo! ¡Futo, me llamo! ¡Oh, ese con no me va a costar! Imagínate la pulga del voz del... ¡Ya tiene que estar un golpe, güey! ¡No recibas, no recibas daño! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Sin de vida! 100 de vida tiene tenemos que producir cuando le queda 100 pero no puedo porque no le pega tiene 200 ya tiene 200 ya pega que mierda se murió se murió se murió se murió quien lo mató yo lo vi con 100 de vida y le pasó a tener celo quien lo mató gente yo estaba lejos escúchame me ha soltado lo que necesitaba estoy lagado la forja infernal ala maria vamos a probar esta nueva arma mira se la dio se la dio nueva armita como sirve en la mano principal en la mano principal puedes golpear un bloque con clic derecho para causar daño por una amplia zona por cierto esto es un pico me pone ah es un pico mira si la si la si la si la si la si la de nuevo se explotó se explotó se explotó se explotó se explotó ya ya no 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 si yo le escribía mi tweet puse o se manda solicitud o se manda solicitud eso tienes que mandar un sicario a su casa hay que extorsionarlo ni fregando voy a ver que han dicho a ver que han dicho para 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 solo ah solo que jugamos están raseándome aquí dice lo puso en otro tweet lo puso lo pusiste en otro tweet dice lo pusiste en el de chocas o en cual eeeh voy a ver voy a ver como se llama bellum no vamos a ver ahorita gente eso ah arrobenme acá a los que quieran participar no se que chocas bellum pongo no pongo chocas a ver a ver a ver chocas vamos a tratar donde chocas gente chocitas chocitas que paso chocitas chocitas a ver chocitas eeeh que donde esta bellum acá esta bellum todos los que quieran participar en bellum o tengas amigos streamers que quieran participar ponerlo aquí para la próxima semana agregame como le digo como le podemos hablar de manera formal gente de una manera formal adecuada que le dirian ustedes a ver necesito una sugerencia de mi chat que me colabore pues no como le puedo describir yo estimado señores streamers chocas mara ponte un memazo dentro de una adecuada mami agregame momazo no ya esta 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 no? ya volvio? si y una buena y una mala noticia eeeh ¿Qué pasó aquí? Ah, ok, así sirve La buena es que me subo la voz En la mala Es que hubo un nano segundo de backup Y yo agarre ahora el martillo En esta línea temporal yo agarre el martillo Agrégame chocas ¿Pero qué más le digo? Agregame chocas, ¿hoy peruano o discriminación? No, weón Discriminación Venga, anda, le pongo a esto Mano, temprano le quimiste, nada más pasaron cuatro días Hola chocas, dile Te veo fitness Veo que el gimnasio rinde frutos ¿Me dejarías entrar a Belu? Te veo Más guapo que nunca Chocas ¿Eres chocas? ¿Eres chocas? ¿Él es el chocas? El que hace dos meses estaba muro básicamente Así te maneja Chocas, estás irreconocible, dile Chocas, eres el mismo Te veo cambiado, te veo otra persona El mismo De antes De antes El gim está dando sus frutos Ni me di cuenta Que eras tú Cada día más guapo, sobrino Jajaja 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 Dile chocas, ¿te acuerdas de mi? Una vez Me baneaste Una vez te salve la vida Jajaja Mucho texto, ¿no? Pon yo nomás Hay una imagen de mierda Una imagen para que venga en RT ¿Yo? Ya, gente Si no venga en RT Asomale que ya Pon yo y un meme Ya le puse respeta, respeta, respeta ¿Dónde? Reconexión exitosa No, no me digas Encima que ya Ya estaba ya medio de este Esta madre Bueno, acabamos a burla Y voy a, voy a, voy a comer Si no ¿Vas a ver algo? Oh, digo aquí Quiero cambiar mi línea Quiero cambiar mi línea de Interragente ¿Vas a ver algo? ¿O vas a prepararte con vida? No entiendo Ah, no, no, no quiero No, güey, ya pago ya O sea, acabamos a burla Ah, ya, ya Igual no dijeron nada El valor tampoco Quiero este No Mano, el chocate silencio A ver, pasa tu tweet Para darle su merecido RTFab Y también su report Este... ¿Dónde está? El chocas nomás Para matete tu report Le puse su... Yo respeto Le puse respeto Gracias por el riñón Gracias por el riñón Gracias por el riñón Gente, RT, RT A ver si chocas me da bola Jeje Te quiere te de huevo Ojalá que me de su testículo El chocas Eso acá es ¿Qué hago? Mano, es chévere tu internet No sé por qué esto sin gente El internet, la verdad Ah, ah... No tengo ni la más remota idea Se ha apagado el internet Se ha apagado Oye, verdad, no tengo nada No tienes nada de qué? En mi inventario Sí, estoy diciendo que hubo un mini backup Y el boss recién había muerto cuando entré Y agarré las cosas Bueno, solamente el... Ah, para ¿Cuáles cosas? Ah, no, si tengo el cuerdo monstruoso Sino para hacer el yelmo A ver Con un casco Para, no, esto es para hacer solamente un casco Y para hacer el... A ver El yunque A ver, a ver, a ver, a ver Eh... Cataclyphs Se supone que queremos esto para hacer el yunque, ¿no? Ah... Ah... Necesitamos hacer esto con el núcleo Ah, chucha Mira, mira, mira Ah, estoy huevón Ya podemos hacer este yunque Creo ¿Viste? Oh, la madre, qué miedo Qué miedo Vamos a la casa, vamos a... Vamos a la casa, vamos a la casa, vamos a la casa Ahora matamos a este bajo, ya matamos a este bajo Este era el penúltimo boss En realidad, este era antes del... Del, este... Del Ignis, ¿sabias? ¿En serio? Con relación al Ignis es más difícil, wey Sí, 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 el Ignis es luego Hoy no sé cómo ir a la casa, no tengo mi tableta Voy a tener que poner mi... Eh, dotem ¿Dónde está? Esto de acá Buena piedra, habla esta persona Mano, ya volvió, ya volvió Vos dos Vale, vamos Vamos a la casa, vamos a la casa Ah, 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 no El botín de ese boss está dentro de las chimeneas No, yo entré y no hay ni pinche No, ya... Ah, follow A ver, para, ¿qué se necesitaba? Yo no creo que tengo esto El núcleo vacío Eso es algo que sacamos del gen, yo recuerdo Yo me arrecuerdo La huevada es... Aún tenemos Yo agarra... Yo agarra... Pura zoncera Pura zoncera, tú ¿Están seguros gente que está acá arriba? No creo Acá está el núcleo vacío ¿Y esto dónde se pone? En... En el Junque de fusión ¿Cómo es? ¿Cómo va? Para, ¿cómo se hace el Junque de fusión? Interesante pregunta Averígualo tú mismo No mentira, no sé Ahorita... Lingote de Widerita ¿Cómo se hace lo de Widerita? Eh... No sabes No hay nada en la chimenea, gente Mentiras, mentiras, mentiras absolutas Vámonos para la casa A ver... Yo... Respeto Nada más Es el primer meme que encontré Bueno, casi lo reté al de Choque Mira, mira, hay que hacer que... Hay que hacer este Ratio Ahora es para que lo pongas Ratio, huevón Tiene 49 retweets Y él tiene 52 No más A la madre ¿Te imaginas? Bajo el Choque Ya, escúcheme Yo voy a hacer el Junque ¿O quieres que te enseñe a hacer el Junque? El Junque, el Junque, muy bien A... A... Follow... Anthony Graff, acá va a ser... Eh... Un Ratio O sea, lo humillaste Choca Bajo Choca Bajo De hecho, por esto no te voy a invitar de hecho Porque siguió humillado No puedo creerlo del Choca Gente, ¿cuál es el Junque? ¿Cómo se grafteaba el Junque? Ah, acá está A... A... Follow... Lingote de Widerite Creo que tengo eso yo Coméntale, acá le pongo ¿Qué cosa le pongo? El Creo que tengo... Widerite, gente Widerite, Widerite, Widerite No sé si ven ¿Ven o no ven? El Bajita Choca, dice Widerite, Widerite, Widerite Lingote de Widerite No encuentro ¿Dónde está el Lingote? Estoy seguro que había Ah, follow... Hoy lo guardé en un cofre ¿Alguien se acuerda? Ah, acá está Pero soy un ciego Tengo nueve, tengo nueve Podemos hacer el Junque Son exactamente seis Dos bloques de redstone Y un Junque normal Te voy a enseñar el verdadero terror Oye, ¿tenemos Junque normal? Ah, tenemos Tenemos Junque normal ¿Qué pongo? Eh... Dos bloques de redstone Pam, pam Y ahora sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, tengo un comento Tengo un comento también para que la gente, este... Para que den su respectivo RT Tengo un comento para que, este... Haya más interacción en tu tweet Su respectivo RT ¡Ya, acá está! A ver, ratio de ratio A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver No, está bien Un respeto, chocas Y le iba a poner una cosa más lágrima Dije, no, vamos a ponerle eso nomás al chocas Pero viste lo que te puse yo Nada más Para apoyar a tu... A tu candidatura Ja, 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 ja Pavo Pero alguien te cagó a ti también Te dijo, pavo, el de arriba No, no, gente, no caen No caen, ve Te pusieron pavo también el de arriba Puta, y el de paz también lo pusieron también acá A ver Es una cadena ahora Es interminable realmente A ver, ¿dónde está? ¡Oh, es verdad! No, pero tiene que entrar para ver que Alguien dentro de ese mail le ha puesto pavo Ah, ya El counter del counter del counter Tiene que ser así Oye, verdad, el capítulo, el capítulo Mira que estamos en Abur, en el capítulo, el capítulo Aburriland Va a editar, ¿ah? Este... Me voy a tener que editar, ¿ah? No, lo peor es que así no quiere y me quiera cagar Dice, no, lo subo todo de uno, no puede porque ya se dividió en dos el, el bodia Es verdad ¡Oh, mira, lo que acabo de craftear! Mira, 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 mira ¡Yunke man! Ni cagando ¿Qué es esto? Es un yunke maldito No, cualquiera lo tiene en su poderío En su poderío ¿Cómo suena, no? A ver, vamos a meterle esto Con pan pan No ¡Por fin! Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Oh! Pero se quita nuestra animación Ah, no, ahí está, ahí está ¡Oh! ¡Por fin! Mira lo que tengo, weón ¿Qué hiciste tú? Mira, mira, pam ¡Pum! ¡Pum! ¡Plim! ¡Y! ¡Pum! Te lo juro que desde mi perspectiva no se ve nada ¿Viste? Ah, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Mano, ponte el ítem de propulsor de Elytras ¿Cuál es? ¿El ítem de propulsor de Elytras? ¿Cuál es ese? Ah, exagerado, no sé nada Ay, miren, 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 miren mis Elytras Miren mi... Armadura con Elytras Son... ¡Ah, ni cagando! ¿Cómo hiciste eso? Junto a tu armadura... En ese yunque junto a tu armadura con las Elytras Y listo A ver ¡Está goti! ¡Está goti! ¡Ya nos tenemos que cambiando! ¡Por fin! Para eso era ese yunque ¡Hola, verga! Con la armadura final, vamos a volar ¿Cómo es el ítem de propulsor? Propulsor de Elytras Propulsor de Elytras Propulsor de Elytras No hay propulsor de Elytras, gente ¿Cuál es el propulsor de Elytras que dice la gente? Quiero ver cuál es el ulti de Starman, porque él no carga, no sé qué Oye, estamos bajo su bala, ¿ah? Sí... ¡Míster! Dime, ¿cuál es el ítem? ¿Cómo es el ítem del propulsor de Elytras? Tiene uno... ¡Oh, hombre! ¿Cómo se llama? ¡Más desagrado! ¿Pero pulsador de Elytras se llama? A ver, ¿cuánto daño me hace un creeper cargado? ¡Oye, no me hace nada el creeper cargado, weón! Levitan, Ratface, Quarry... ¡No! O así nos escribe Elytras Mucha madre, cada que un poco tilde se mutea el esto La gente baja, ¿no? ¡No hacen nada! No hacen nada, estamos rotos ya Obvio, se ve muy gold, weón Es una huevada que es como una mochila azul se pone en esos slots ¡Ah! Se pone aquí Una mochila azul Pam, 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 pam ¿Quieren enviar el pvp? ¡Uy, un pvp, un pvp, un pvp! Para terminar mi capítulo Yeah... Igual me faltan corazones, ¿cuántos corazones tienes tú? Yo tengo tres barras y una casi por terminar Tengo que farmear corazones, yo a su vida, gero Me falta mi farm, me falta mi farm Eh, quiero ver eso del propulsor, gente ¿Dónde creen que esté ese propulsor? Ya, pvp, pvp, un pvp, un pvp, un pvp ¡Activa, activa, activa! Pepe activado Acá en la casa estoy, acá en la casa, acá en la casa, acá en la casa Propulsor, gente, están hablando piedras Estos son ataques, pvp Tienes son ataques, pvp Voy volando, pvp Me imagino te batalla en el aire Ah, deberían dejar que se pueda volar, ¿no? Pvp, no le doy Ah, ¿quieres darme con esa cosa? Tiene que mejorar tu aim ¡Muere! ¡Oye, me estoneaste! Me ha congelado, bro ¿Eso va a jugar? Sí, pero este... La vida de un piojo Que tengo un piojo Y esto Ahora ya no le es muy machito ¿Cómo te defiendes así? Con mi derecha Pero se acaba la stamina con eso Ah, chucha No sabía que había una defensa Sí, Gulli, eres una defensa ¡No, pongo él! ¿Qué? He perdido... ¿Se me ha roto algo, gente? Ah, no Ah, creo que me desactivas Creo que me desactivas un pedazo de armadura Por una habilidad ¿De verdad? Creo que sí ¿De verdad? ¿Se me estonea? ¡Qué mierda! Más infinito el combate Pero... Yo todavía no me... ¡Ah! ¡Congela, congela, congela! Sí, está mi pantalla congelada Más congelado ¡Lo mato, lo mato! ¡Estoy, estoy estuneado! ¡Mule, que me toten! ¡Estoy estuneado, weón! ¡Un daño! ¿Pero cómo te tomas? Ah, no podía No me hubiera dicho Porque pensé que... ¡Estoy estuneado un daño! No podía moverme A ver, a ver, a ver, ven acá ¿Qué stun es ese? Hay un... Ustedes usan un stun aparte, ¿no? Sí, bien lacre ¿Ese es? Ese creo que es, ¿ah? Entendé mucho stun, mucho stun, mucho stun Sí, caballero negro Si quiere que me va a matar Y el caballero negro ¡Tame, no me suele mi poder, weón! ¡Este es estuneadazo, weón! ¡Qué horrible! ¿El que pega a la estunea bien duro? Sí, weón Y un caballo se mete Ese poder que sale... Como unas bocas ¿Es tuyo? No sé de qué será eso Puta, me estuneaste Gigi, el que estunea primero... Caga al otro Sí, básicamente Me parece que estamos en el suelo ¡Corre! Sí, estaba estuneado Está o peli, estuvo ¡Tame, no se suelta stun! ¡Ay, what the fuck! ¡Tengo en mí! Ah, puso tu gancho, ¿verdad? Sí, gancho, weón ¡Tame, no se suele mi poder, poderoso! ¡Lo estunea, lo estunea, lo estunea, lo estunea! ¡Hala, me lo van a comer, weón! ¿Qué es esto? ¡Qué horrible stun! ¡Este stun! ¡Más roto ese stun de mierda! ¡No lo hagan ni comer, ni...! ¡Pobre, pobre boss! No, pero al boss no le haces eso El boss no se stunea Esto no sirve de mi pincha ¿Estamos invisibles o no? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy invisible, gente? ¡Oye, ¿están muy cuidados o por qué estoy invisible? ¿Tú me ves a mí? No, sí, te... Voy a estar invisible por un segundo ¡Oye! ¡Oye, no puedo ni cambiar de...! ¡Oye, creo que te pepe, fiesta contigo y te arroga tu mochila, pe! ¡Macho, bro! ¡Macho, le da! ¿Qué hago el hielo aún? ¡Oye, está que me llama Glovelo! ¿Qué fue? ¿Qué es que raro este mongol? ¡Te van a matar, te van a matar, te van a matar! ¿Qué es que raro este mongol? ¿No ve que estoy ocupado? ¡No, aquí estamos en pleno pepe! Uno no comprende ya, la... La gente no entiende, la gente no entiende ¡Ola, verde! ¿Qué es eso que sale en el suelo? No sé aún ¡Oye! ¿Tú sabes cuál es la ulti de este poder? ¿De esta PA de SPA? Sí, sí, sí Entierra tu SPA en el piso Tiene que cargar a 10 ¿Viste que tiene un número ahí del lado? ¡Ah! Entierra y atácalo a todos los alrededor ¿Más habilidades hay, gente? No, ahora hay un montón de habilidades ¿Dónde están? ¡Te gloro, ataca mi llama! ¡Pisado! ¿Cuándo sabe qué dice? ¿Cuándo sabe qué dice? ¡Pisado! ¿Aló? ¿Quién es? ¡Ah! ¿Están van a jugar? ¡Ah! ¡Ya normal! ¡Ya normal! ¡Avisen! ¡Avisen! ¡Está donde mi minecraft! ¿Cómo estaban llenos? ¡Ah! ¡No! ¡Es difícil que ya no va a jugar! ¡Ya eso va a comer! ¡Va a comer luego de eso! ¡Va a comer! ¡Va a tragar! ¿El qué? ¡Ah! ¡Llegas! ¡Le vamos a hablar! ¡Oh ya ya ya! ¡Vacame acá! ¡Para que salga algo! ¡Lo que te dije! ¡Ya ya ya ya! ¡Ay no, Pesy! ¡Ya todo el mundo se ha ido! ¡Oh no se! ¡Ornai! ¡Nos la tengo instalado! ¡No me van a pasar a pegarle! 65 GB, ¿no? Si, 60 GB para virtualizar No, ya, si quiere mañana, igual estoy grabando mi Aburriland Mi Aburriland, un mundito de Minecraft estoy jugando Ope, pero... Si no estás en el armigueo, mano Estoy en el armigueo, tú también, ¿no? Mano, hay ganas de jugar, no, yo voy a bajarlo a tragar, no No, no estoy en el armigueo, no, si, más bien este Yo estoy en el armigueo, yo estoy cantando Ah, ya, 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 entonces le cantaba Con razón Mañana prendo temprano igual Ya, ya, no es mala Mañana, mañana, se organizan, mañana go Algo Oye, ya, este, ¿cómo va a terminar otro capítulo? ¿Va a terminar la linchita? Si O sea, ¿acabó otro capítulo? Este... ¡Sí, gente! No sé dónde acabó el capítulo No sé cómo va a ser ese capítulo Uy, me puso a ver Twitter Algo saldrá, pues Gente, espero que les haya gustado este capítulo Totalmente diverso, ¿no? Después de todo, una serie de Minecraft No sé cómo tiene que ver Minecraft, ¿no? También vi ese Twitter Se me cayó el internet Hubo Pepe Contra vos Contra Anthony El... El siguiente ya es el final, ya El siguiente es el último Y se acabó la serie Que ya estamos ya a Opeya Así que... ¡Adiós, popos! Se acabó Aburre Lampara Siempre Pavo ¡Adiós!